Yo andaba navegando por los treinta sin el amor que tanto deseaba Entre mis labios, mi vida más dilenta, una rosa sin tanto sepulcaba Con desesperación buscaba, buscaba duela Y soñaba la cárcel de unos brazos, de unos brazos Pero me despertaba de mi sueño, de mi sueño Con el alma sin voz y apedando Y de pronto, y de pronto, en el último minuto A punto, a punto de vestir de negro ludo Debí llegar feliz un mediodía Y el otoño sin rosa de mi espera Se convirtió en florida primavera Cuando se unió tu boca con la mía 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 Y tu boca con la mía Y tu beso En el último minuto En rosa En rosa En rosa convirtió mi negro ludo Y mi canción De pena y de alegría Y por eso Mil veces yo bendigo El día de alegría El día que me encontré contigo El día que me encontré contigo Cuando se unió Tu boca con la mía Tu boca con la mía Tu boca con la mía Con la mía Tu boca Con la mía Con la mía Con la mía